No, no, es un fax del presidente Menem de la Argentina, ¿no? Que como ya lo vendió todo y no tiene nada que vender, ahora me está vendiendo las pastillas, la Casa de Corrientes, el Barrio de la Boca, el Luna Park, el Teatro Colón, la cancha de Racing y un vestido de Zulema que dejó olvidado cuando la sacó de la Casa Rosada. Es que este Carlitos es un canchero. Me está vendiendo hasta las pelotas, las pelotas con que juega golf allá en la Argentina. Bueno, dejemos a Carlitos tranquilos, ¿eh? Bueno, señores, hoy la charla va a ser corta porque tengo una cita con una dama. Bueno, hasta en esto del romance, nosotros los ricos nos diferenciamos de los pobres. Nosotros al romance lo llamamos flirteo. Los pobres, levante o chance. Las llevamos en autos últimos modelos. Los pobres las llevan en jeep de rutas marginales y cuando mucho en metro. Los ricos las llevamos a restaurantes, como la Bichí en Mónaco. Los pobres los llevan una arepera ahí. Nosotros les obsequiamos orquídeas, bombones y joyas. En cambio, los pobres les obsequian pulseras de plástico, empanadas y franelas estampadas con fotos de salsero. Nuestros brindis, nuestros brindis son de champaña. Los de ellos son de ron o lavagallo. Nuestros paseos son por la isla de Capri. Los de los pobres son para el junquito. A comer chicharrón y queso de mano. Para nosotros, primero es el noviazgo y luego el altar. Para los pobres, primero es el empate y después ese muchachero ahí. Bueno, mire, este billete es galantería.